Tararán, tararán. Hola, queridos amiguitos de HeyTube, yo soy Milena Laportilla y esto es Popcorn. Hoy en Popcorn les hablaré acerca de la octava entrega de Star Wars, Los Últimos Jedi. Esta es la novena película de la saga de Star Wars, la cual es la secuela directa al despertar de la fuerza. En esta película veremos cómo Rey, nuestro personaje principal, inicia su entrenamiento con Luke Skywalker, pero va a tener algunos problemas en cuanto a saber si realmente el lado oscuro son los malos y el lado de la fuerza son los buenos. Para esto veremos a Kylo Ren, que trata de persuadir a Rey a unirse al lado oscuro, así como el Capitán Snoke, para que deje la fuerza y se vaya con ellos y gobernar toda la galaxia. Como siempre dice. Ahorita que estamos hablando de Star Wars y yo soy un gran fan de Star Wars, les quiero decir mis tres películas favoritas. El episodio 5, El Imperio Contraataca, donde tenemos la icónica escena donde Darth Vader le corta la mano a Luke Skywalker y le dice, yo soy tu padre. Yo soy tu padre. El episodio 6, El Regreso del Jedi, donde lo más icónico que tiene es, como el nombre lo dice, El Regreso del Jedi, Darth Vader regresa a la fuerza para ayudar a Luke Skywalker a matar al coronel. Y es de mis películas favoritas de Star Wars por el hecho de que es la conclusión de la primera saga, además de que es súper ultra chido ver cómo Darth Vader regresa al lado de la fuerza. Rogue One. La última película que ha salido de Star Wars, la cual está ubicada después del episodio 3 y antes del episodio 4. Lo más chido de esta película es que rompe los estereotipos de que todo va a salir bien al final, no es spoiler, pero no tiene nada que ver con las otras películas de que al final de las películas todo es bonito, todo es alegre. En esta, te dan el giro a la historia. Lo que más me gusta de esta película es que le da entrada directa al episodio 4, por el hecho de que te platican cómo es que los rebeldes roban los planos de la muerte que se los dan a la princesa Leia al iniciar el episodio 4. Si les gusta tanto Star Wars como a mí o les llama la atención, los invito a que vayan a verla a partir de este 14 de diciembre en todas las salas en México. Espero que les haya gustado el video, si fue así le pueden darle a la manita arriba, compartiendo este video y también taggeando a algunos de sus amigos geeks, tanto como yo que les gusta Star Wars. Y nos vemos en una siguiente semana en esto que es Popcorn, yo soy mi nombre La Portilla, el PJ, así que nos vemos. Bye y suscríbete.